Iniciamos la batalla por la fortaleza en el nuevo circuito del Río Chabón, la primera batalla de relevos el día de hoy. Los famosos Isabel Arcila y Mateo González y por los contendientes Susana Bundis y Alfredo Pan. ¡Concentradas! ¡Vis, tres, dos, uno! Inicia la batalla por la fortaleza. La primera metro en el nuevo circuito del Río Chabón, Isabel Arcila. La líder en porcentaje de victorias de la competencia en absoluto contra Susana Bundis, la líder en porcentaje de victorias de las mujeres del equipo azul. Le mete, le mete, le mete. Allí solamente colocaron una pelota en posición. La otra la van a colocar los caballeros. ¡La bandera, Isabel! Ya están esperando Alfredo Pan y Mateo González. Hoy la batalla es por la comodidad, por la fortaleza. Las últimas cinco batallas por la fortaleza fueron ganadas por el equipo de los contendientes. ¡Sale Alfredo y sale Mateo! Y en el horizonte, el área de la puntería. ¡Eh, Mateo! Es Alfredo Pan, el hombre de Macal en Texas. A devorar ese circuito. ¡Vale, Mateo! ¡Excelente! En documento de errores puede llegar primero que Mateo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Seis cubos respetando el orden numérico en esos dos tubos que están frente a los atletas. Seis cubos de un lado y seis cubos de otro. Esa es la primera etapa. ¡No! ¡No! Van a lanzar los aros de las mujeres. Deben atravesar un aros cada uno de los tubos que están frente a ellas. ¡Bien, Mateo! ¡Bien! Trabajando Alfredo. Trabajando el profe. Espera a Isabela. Espera a Susana. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡A la visión de Isabela! Está bien así, ¿no? Está bien así. ¡Bien, está bien! ¡A la velocidad para Alfredo que está trabajando en la segunda torre de cubos! ¡Hoy la batalla por la fortaleza! ¡Fuera, Renéza! ¡El día de hoy! Coloca el último cubo. ¡Casi, casi, casi! No podía haber lanzado el primer aro. Si lo hubiese colocado en posición, lo iba a tener que sacar. Susana por la victoria y Susana Burri. Coloca el segundo aro. Trabajo colectivo en el área de la puntería. Punto para Alfredo y Susana y su tiempo. 1'53. Y regresamos a la batalla de relevo listos por la casa más policiada del centro de Estados Unidos. El primer equipo que llegue a 10 puntos se llevará a la puerta de esa ingresa. Algo que sí es súper crucial. Lo hiciste muy bien. Enfócate en que cada número está bien. porque para volver a sacarlo ahí se te fue ya todo el tiempo. Cuando dijiste, te escuché cuando dijiste del 8. Pero luego lo vi, lo vi bien. No, yo lo vi porque como que lo vi medio como boca abajo. Pero no, yo lo vi y pregunté como si estaba bien. Sí, estaba bien. No tiene nada. ¿El 8 está igual? O sea, el 8 está igual. Pero si me tomé esa pequeña pausa como lo dijiste y dije no vaya a ser que esté malo, está bien o mejor. Y luego ya que me dijeron bien, sí. Sí, sí, sí. Pero la verdad... Bien hecho, bien hecho. Bien, 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 muy bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Exactamente, ¿qué hice mal? Porque sí hice algo malo. Y fue... Enfocarme más en el número... Que en la bolita. Que en la bolita. Una pregunta técnica. La bolita está atrás y el chincito aquí. Sí, la bolita está, ¿verdad? Tranquilo. Del lado de acá. Está cercano a nosotros, ¿está? El tubo y la bolita. O sea que la partidita del gaita va para atrás. No, eso sí, esto sí. Ah, ok. Exacto. Esa la bolita. Ah, ok. Gracias por ver el video.